y bien y el baño estamos en disney ahora vamos a mirar caballo oh wow oh wow mira una princesa oh sacale foto brisa no tiene camara mira thanks ahi mira otra oh wow tengo que sacarle pictures esto esta de mas mira ahi hay una picture no 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 es 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 ¡Ups! ¡Sorry! Un cocodrilo ¡Wow! Un treehouse ¿Quieren entrar acá? Un treehouse ¡Vamos! ¡Oh wow! Por eso hay que estar con una pichu ¡Say hi! ¡Suscríbete! ¡Después! ¡Gracias! ¿Estamos subiendo a la casa? ¡Un treehouse! ¿Estamos subiendo a la casa? ¿No? Oh, wow Gente, ¿Trija o si me quiero vivir? ¿Será un árbol de verdad? No, creo que es un árbol de verdad ¿Verdad, niña? Yo sí ya Ho, ho, ho Cuidado, niña Cuidado, niña Me parece que hay un árbol que se puede caer De que para abajo marchan Oh, más para arriba Oh, wow Ahora empezó a bajar Si, ya era hora ¿Estás de pie? Oh, wow ¿Estás de pie? ¿Estás de pie? ¿Estás de pie? Me tiene la pierna acá arriba. No sé, estoy muy nervioso. I know. Si le gusta que el piso está allá abajo. Lucía. 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 Che terminó Che terminó Che terminó Che terminó dame un subito de uno arranca así y 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